¿Cómo se guarda la lealtad de un alumno en la preceptación y acompañamiento sin decirle eso a los padres? No, decir, imaginaros que... Exacto. Es decir, decir a un padre, decir, reúno a un autotiro a los padres diciendo tengo que decir a estos padres que su hijo, que ellos viajan mucho, cada dos por tres está en coma etílico. Y no se enteran, no se enteran. ¿Cómo lo digo? Sin romper la lealtad. Efectivamente. Primero, intentar que lo digan ellos, que lo diga él, el niño. Pero con el sentimiento de que tú le estás acompañando. Esto es cosa tuya. Tienes que decirlo tú. Y tú sabes que yo te apoyo. Yo estoy a tu lado. Para salir de esto. Porque tú puedes salir de esto. Su hijo suspende. Mi hijo, con lo listo que es. Altas capacidades, 160. Lo dice la clínica de Navarra. ¿No? ¿Os suena esto? Joder, si me suena a mí. No, no, no tienes que ir por ahí. Hay que saber. Tenemos que tener unas técnicas. O sea, vamos a ver. ¿No existen las técnicas del vendedor? Cualquier comercial sabe que un curso de formación es cómo vender el coche. Cliente, le miras cómo va vestido, qué quiere, una limusina, un coche industrial, ya estás enfilándole, le estás radiografiando. Sabes hasta el modelo de los zapatos que lleva para indicarle uno u otro. Técnica de venta. A un padre. ¿Tú qué quieres venderle? El hijo no. Tú quieres venderle algo que tú quieres que él sepa. Y que de alguna forma lo interiorice. Y encima te da las gracias. Y se va dándote un abrazo. Y llora. Bueno. Tienes que conseguir eso. No tenemos que conseguir que se haga todo cabreado. Haciendo, diciendo, no tiene ni idea. Bueno, no tenemos ni idea. Cuando viene un niño con sojeras el lunes hasta abajo y hablo con él. No, tienes que venderlo de alguna forma. ¿Cómo? Hay casos prácticos. Tenemos que hacer algún caso. Efectivamente. Es decir, ¿heis notado algo raro en vuestro hijo? Su comportamiento es normal. Entonces ahí le veis. Cuando llegáis vosotros a casa, él está. Vosotros sabéis, son preguntas indirectas donde te van casi, casi diciendo... ¿Conocéis las nuevas amistades que tiene vuestro hijo? ¿Cómo que nuevas? Ah, que no conocéis los nuevos amigos que tiene tu hijo. Pues yo preguntaría. ¿Pero usted sabe más que nosotros? No, pero es una cosa que tiene que ser tú y tu hijo. O sea, que yo hago de mediador. Yo tengo que ayudarle. A los dos. A conocerse al hijo, pero también a conocerse a la familia. A conocerse a la familia. Que eso de decir los niños que con un coma etílico a 16, bueno, y antes, bastante antes. Y decirle a la familia, decir, claro, es que todo el fin de semana no se puede montar una fiesta de alcohol barra libre. Y el niño de 9 años, viéndolo, dice, no, niño, tú cuando seas mayor beberás esto. ¿Cuándo es mayor un niño? Decirle a un niño de 9 años si es mayor. A ver qué te dice. Niño, es decir, tú eres mayor, 9 años. Dice, claro que soy mayor. Muy mayor. Entonces, según tu padre, ya puedes beber todo lo que quieras. Barra libre. ¿Se entiende? Entonces, si hago una cosa que dice, confianza, sinceridad. Pero confianza, ¿no? Confianza en todo. Y sobre todo, creer. Creer que esto es una herramienta que nos va a hacer mucho bien a nuestros alumnos. Le va a hacer mucho bien a los profesores. Que va a hacer muy, mucho por el colegio. Y en definitiva, que lo que queremos es que va a hacer mucho bien a toda la familia. A toda la sociedad. Y tenemos que empezar. Y empezar ya. Se nos va. Se nos está yendo, sí. Se puede llegar, ¿eh? Pero se hacen las dos. Puede ser de que tú no sabías de que, digamos, dentro de ti había un tutor como la copa de un pino. Nadie te lo ha sabido sacar. Pero lo había. Pero se nace y se hace. Si no se nace haciéndolo solo, me quedo manco. Se queda la cosa como muy forzada. Es como alguien que es un matemático pero que no ama las matemáticas. Y es buen matemático. Se puede, sí. Hay que hacerlo. No, 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 no. Hay que hacerlo. Hay que hacer el sentido de que hay que sacarles, como la pregunta, es decir, esto es importante. Tratarlo como si fuera una herramienta educativa. Que lo es. Es necesario de que tú, que ahora no te gusta, que te guste. Se me viene un ejemplo, es decir, las lentejas son buenas. ¿Cuántos niños a los seis años te dicen que las lentejas, las quieren lentejas? Muy pocos. Pero ojo, cuando llegan más adelante, descubren que son buenas. Y te dicen, ¿cómo no habré descubierto lo buenas que son las lentejas? La entera es aborrecida. Por lo que sea. Entonces, como directivos tenemos que hacer, primero, hacer creer en esto. Si no creen, olvidarlo. Que se olviden, ¿eh? Si no creen en esto, no hago nada. Entonces, tengo que hacer creer. Pero para hacerles creer, necesario no traer una palabra. Tengo que, verdaderamente, liderar yo, directivo, liderar esto que es bueno. Si tampoco creo yo que es bueno, no lidero. Si yo no hago una buena tutoría a mis profesores, que es una forma de acompañar, no sé si ya se hagan cuenta. Yo me la aplico. Si yo le estoy dando un ejemplo de cómo yo acompaño, cómo yo preceptúo, cómo yo tutorizo al profesor, él se dará cuenta que él también puede ir, también hacer lo mismo con su alumno. Y mejoramos todos. No es fácil, ¿eh? No creéis que esto es una cosa, ¡fuas! No, 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 ni una píldora, nada. Por eso es decir... Pero, por ejemplo, el que nace como un buen tutor, el que nace, si tú no le das una formación, no se hace. Y no sabe. No sabe hacerlo. No sé si me... Ahora, el que no nace, pero solamente se hace. Hombre, se puede, claro, claro, claro que sí. Pero yo creo que al final, si le gusta, es porque algo tenía ahí dentro. Algo, seguro. Seguro. Yo hay que creerlo, ¿eh? Y creerlo vosotros. Vamos, siempre, los profesores no penséis que los tenemos a diez horas. No, 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 no. Van en paquetes de veinticinco, van así. Entonces, en los huecos. En los huecos que tienen de tal... Y después en los recreos mucho, en los comedores. Entonces, oye, bueno, a mí no me importa. Es decir, que ahora dentro de nada voy a tener que comer con un alumno de primero de bachillerato. Bajo la autorización de decir, oye, que me llevo a tu hijo a comer conmigo a Burger King. Ah, que va, pero va contigo. Sí, sí, no hay ningún problema. Lo saco. Para el chaval, fíjate, le invita a su profesor, su proceptor, a comer a Burger King. Ese día, bueno, lo disfruta. No puede haber... Menos de cuatro no. Menos de cuatro no. Es muy sencillo. Os voy a dar. Mirad, os lo digo. De cuatro. Mirad. De cuatro tutorías a los padres. Si lo tenéis chupado. Al año, al año, al año. Lo tenéis chupado. Mirad, os digo. Calendario. La primera, ¿sí? Ya veréis. La primera. Tercera, septiembre, octubre, y los que están más padres muy a favor, o sea, son padres ya de colegio más, lo dejas a noviembre. Ya tienes el primer trimestre con una. ¿De acuerdo? La segunda, enero, febrero. Antes de la Semana Santa. Tercera. En momento, empieza el tercer trimestre. La tercera con el final la tenemos ahí un poco pillada. Pero es que es lógico. Es que cuando empieza el tercer trimestre tenemos que tener las tutorías con los padres. Es muy breve. Porque la cuarta, ¿cuándo es? La final. Yo entrego las notas personalmente a los padres. No las mando. Uno a uno. Vienen a por ellas. Y los hago, vamos, los profesores las ven con los padres. Eso es una tutoría de las de verdad. Esa. Tenéis cuatro como mínimo. Habrá horario lectivo. Pero tenemos que decir a los profesores, ¿esto es importante para ti? Sí. ¿Es fundamental de que puedas hablar con estos padres? Sí. ¿Cuándo pueden los padres? ¿A las cinco y media? A las cinco y media. Las seis, las seis. Si es importante para ti. Si no lo es, estarás viendo el reloj. Si no lo es, tú me vas a pedir que no. Fuera de horario escolar no hago nada. Entonces estamos dentro de alguien que no quiere. Que no le gusta. Que no es algo importante para él. Es como, ¿es importante un profesor preparar sus clases? Sí. ¿Dónde se las preparan? En su casa. Si crees que es importante, ¿eh? Si no, si hay profesores que no lo ven, no se preparan nada. Y van con lo que es lo del curso anterior. No sé si me... Si es importante, dedicarás tiempo. Y si es posible, las cinco y media, cinco y media. Y es que hago yo, decía el otro día, una tutoría. Hice una tutoría a una madre que me interesaba ver a sus padres, hablar con sus padres. Pero había tenido su octavo hijo y estaba nada. Por cuanto llegó su octavo hijo, yo con la cosa de conocer a su octavo hijo, me fui a su casa. Y dice, oye, si me invitas a café, yo voy a saludarte y a conocer al hijo. Y lo que quería es hablar con ellos. Porque Edu, que está en quinto, va un poquillo allá. Me fui a su casa. No sé si me explico. Eso no significa que tengamos que hacerlo todos, ¿eh? Porque después nos viene lo siguiente. Como directivo nos dicen. Sí. Vosotros, digo, sé porque sé en qué ambiente me muevo. Decís mucho que hay que cuidar a la familia. Familia, familia, familia. ¿Y las nuestras qué? Lo sé. Porque me dicen a mí. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me dices que tengo que darme, tal, tal. Entonces, por eso tenemos que ser gestores también del tiempo. Y ayudarles a ellos a gestionar muy bien su tiempo. Hay mucho tiempo desperdiciado y perdido. Créedme. Claro, el equilibrio es difícil, pero nos dedicamos a esto. O sea, señores, profesores. Ustedes se dedican a esto. Porque igual de mal es lo contrario. Claro. A las cinco no me mires. No, 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 claro. Pobre como se la trae. No, no, es que... Y educar... ¿Dónde dejamos nosotros la careta del profesor para hasta las nueve volvérmela a poner? Es que esto es... ¿Sabéis lo que hago con mis alumnos de... Perdonad, eh. De... El primer curso. El primer día. Lo que hago. En la pizarra les digo. Vas a ser profesor muy bien. Digo, por tasa salarial. Quedadme. Tanto. Horas de trabajo. Tanto, tal, tal, tal. Y les pongo lo que van a cobrar por hora. Y seguro... Y aguro. Siempre en todos los casos. Si cobra menos. Claro. Menos que la chica que viene a mi casa. Sí. Esto. Y sabiendo esto, que lo he dicho yo. El que quiera, que siga. Y el que no, que se mache a otra cosa. Y me quedo. ¿Os quedáis todos? Sí. ¿Sabiendo esto? Sí. Tenéis vocación. Es que no se puede hacer. Es que no voy a engañar. Es que a un profesor no se le puede engañar. Incluso en la entrevista de personal no se le puede engañar. Es decir, su horario es de 9 a 5. Señores, hemos dicho sinceridad, ¿no? Y hemos dicho lealtad. A ver si cuando en septiembre decir. Bueno, te dije 9 a 5, pero todos los lunes salimos a las 7 y los viernes como tenemos. Y algún sábado tenéis que venir a colegio para el tema. ¿A qué me entendéis? No, 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 no. ¿Usted es un profesor? Sí. ¿Quiere que usted trabaje en mi colegio? Sí. Esto es lo que hay. Perdona que sea así ahora ya muy... Pero es así. Pero como directivos tenéis que creer que esto es una muy buena herramienta para llegar a tu alumno y a las familias. Y que tenemos que... Me iba a decir una palabra, pero que pueda sonar... Pero es verdad. Es que tenemos que ser apostólicos. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, ¿no? Es que yo no... Un profesor no ficha. Aunque haya centros que hagan clic, clic, no, no. Es que no me vale. Es que no concibo un profesor que haga a las 5 de la tarde clic. Vamos, yo... Vamos. Jamás. El otro día... Perdona esto. Tengo un chaval que es esquizofrénico con hiperactividad, autista... Buah. Digo, ya verás tú las comuniones que me va a dar. Este, madre mía de vida. Pues tuve que soñar con él. Soñé con él, con el que estaba a su lado con una jiringuilla de Valium. Y según cómo se movía, dice... ¡Jaraca! Tú te estás quieto. Fija mi colega diciendo... ¿Sabes lo que he pasado? Y dice, que he soñado con Juan. ¿Y eso por qué? Porque tenía... Le pinchaba con Valium. Y después me dice... Yo toda la noche diciendo... Pobrecito. A ver si le ha hecho reacción. Que... Pero... Que... O sea, que no... O no os lleváis vosotros los problemas. De padres y de alumnos. Porque sois maestros. Enhorabuena maestros. Gracias. Ya me voy. Gracias.